No la conocí soltera, pero Dios me la puso ahí solita pa' mí, así mami Con su nalga me enredó en su huevo caí, así El primero yo no fui que me importe a mí Esa fiera quiere cambiar Me llega un texto, dice que me quiere ver Yo le contesto, que también lo quiero hacer Me vuelvo loco cuando veo a esa mujer Ya la imagino besándome otra vez Y ella se puso el panticito ese que me gusta Que le queda chiquito y eso se lo ajusta Tengo una gana de ti que no se me quita Cuando te conocí de esta chamaquita Eso se ve yo sin mamá Cuando me mandaste esa foto en tu cama Ya me tiene loco, con deseo de saber cuándo te toco Y en mi conejita, viejo caro india Chiquitica con la nalga paradita Una surrillita, cara de angelita Si le meto se pone media pública Andamos de safari por su casa Lo buche y ya lo enconde bajo la almohada La miro de repente y me desenfoco Con deseo de saber cuándo te toco Me llega un texto, dice que me quiere ver Yo le contesto que también lo quiero hacer Me vuelvo loco cuando veo a esa mujer Ya la imagino besándome otra vez Esa bellaquita me enciende Nunca sale de mi mente Y por más tiempo que pase Nadie como tú me lo hace Siempre que me llega tu mensaje No lo pienso pa' contestarte Tú sabes que el victorio va a quitarte Y como opinan a ti voy a darte Voy a darte Quiero devorarte, lo hacemos un montón la parte Esa nalga rebota, ese cuerpo es arte Desde que la vi, se puso pa' mí Prendimos la movie y le di su repeat No la conocí soltera Pero Dios me la puso ahí Solita pa' mí, así mami Con sus nalgas me enredó en su huevo caí Así El primero yo no fui que me importe a mí Esa fiera quiere cambiar Me llega un texto, dice que me quiere ver Yo le contesto que también lo quiero hacer Me vuelvo loco cuando veo esa mujer Ya la imagino besándome otra vez Esto es otro tiempo Otra temporada Científico Dímelo en aquí Bass Break Black Music Dímelo en aquí Dímelo en aquí Dímelo en aquí Dímelo en aquí